El pasado 9 de marzo en punto de las 9 de la noche se llevó a cabo desde el World Trade Center de Veracruz el magno evento desde la amateur, que claro está, es encabezado por el famosísimo puertorriqueño Choyán. Torero fue la apertura de esta noche. Seguido por Humanos a Marte, lo dejaría todo. ¿Qué me has hecho? Tu respiración, madre tierra y todos sus grandes éxitos, que lo han llevado a la cima musical. Música Música Sin duda alguna y con un lleno total, grandes y pequeños disfrutaron de esta gran noche. Música Así que ya lo sabes Choyán, no dudes en volver a pisar tierras veracruzanas, porque te estaremos esperando con los brazos abiertos. Para ver sus dulces suite, en la Cámara Mayel del Valle, Mar Comunicación. Música 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 Música